Eramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos caminar Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor Como fue que nunca fue cambiar, eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé